La entrega de esta camiseta Hola que tal amigos, les saludo a Enrique Gutiérrez Mejor conocido como Tizio Por este gesto tan bonito que tiene Con nuestro De tus recuerdos De tus recuerdos De tu mente De tu cuerpo 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 Algunas más lejanas En el tiempo Otras más cercanas Mañana se cumplirán 25 años Desde el presidente Rommel Hernández Como su hermano No tiene solo 27 años Rommel 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 No me quiero olvidar porque no han tenido la oportunidad.